El Fondo de la Ciencia 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es muy grande, por lo que no puedo dar a un bebé. ¿Estás bien conmigo? Me he pensado sobre toda la situación. Pero hay una cosa que me he realizado. Me he realizado que te amo mucho. Te amo con todo en mí. Y me he decidido que te amo mejor y por lo mejor. Me he decidido que te amo. 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 Amén, amén. Amén. I'm sorry. Nada me separará de ti. Nunca me dejaré. Ven a ver. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. No. 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 ¡Esta es mi madre! ¡Dev! ¡Esta es mi madre! ¡Esta es mi madre! ¡Esta es mi madre! ¡Esta es mi madre! Si yadené, pues no te danes. ¡Bien! Dad... ¡Esta es mi madre! ¡No o no pueblo! ¡Solo es mi madre! ¡ blinkuchากá ¿estas mi madre? ¡Just es así! ¡Norettás tú! No, 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 no. No, 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 no. This is great. This is the research I've been working on for several years. God has given it to me. God has given it to me. I love you so much. Dios, tú eres tan bueno para mí, y tú eres fateful. Dios, tú eres tan bueno para mí, y tú eres tan bueno para mí. Dios, tú eres tan bueno para mí, y tú eres tan bueno para mí. Dios, tú eres tan bueno para mí, y tú eres tan bueno para mí. Dios, tú eres tan bueno para mí, y tú eres tan bueno para mí, y tú eres tan bueno para mí. Dios, 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 tú eres tan bueno para mí, y tú eres tan bueno para mí, y tú eres tan bueno para mí. Dios, tú eres tan bueno para mí. ¿Cómo se hace esto? ống estrategia para que suoso hoy se descanse a la madre. ¿Alguien? Ni me esSaacán, como sucede. ¿Tiene que se acuerda? No sé, no sé. No sé, no sé. ¿El padre me hacía? ¡Ey! ¿El padre! ¿Se acuerda en suerte? ¿De acuerdo? Porque no me hagas la información. Esa es la señora, mi nombre. ¿Sabas de mi? El profesor Arikón presenta mis mis descubieries. Eso es lo que me dió. y Ria es lisi ahora ella quiere hacer la presentación pero ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿qué? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? si la pregunta es la que te llamas al 18 de la meditación ¿qué ha hecho? el profesor de los hombros de los rusos La agencia del encuentro de los rusos ¿no? ¡No! ¡No! ¡Eminuyo moquil! ¡Espera! ¡Trempe! a través de uno de nuestro propio profesor, Adigón, Olan IZ. ¡Gracias! 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 En realidad, estoy muy feliz. En realidad, fue una presentación que estableció los factos claramente. No ambigüedad. ¡Wow! ¡Wow! Estoy muy seguro que cuando vuelvo a nuestro hogar, la Asociación Internacional de Leukemia, estoy muy seguro que el presidente estará muy feliz. ¡Gracias! 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 no fits the actual discovery made you disappoint me Dr. Wilfred Prof why did you do this to this teaching hospital why I told you you were brushing us with your presentation you said all was fine and good can you see you disgraced us before an international association what happened you're asking me what happened anyway the president of the ILE I mean international leukemia association cross-checked your presentation and found out that the molecular structure on the paper was different from your presentation sir, you mean my presentation was invalid I'm sure you know the implication of that what's that what's that don't bought me excuse me what's that relate to the Pamela, you exposed me You exposed me to an open disgrace Kai You sold the wonderful name of Professor Adeguola Isaac Ah I promise you You must surely pay for this Oh yes, oh yes You must surely pay for this I must show you the stuff I am made of Yes sir I am sorry for what happened sir The news has gone viral About the invalid discovery of Professor Adegu But sir, I am here to let you know sir That Dr. Pamela has the real discovery I don't want to hear about that Is that clear? You people have brought us into an open international shape Now you are here again to tell me another thing I am not interested in anything, any matter of that nature Is that okay? All right sir Thank you Professor All right... Matt We have to do it Here it is Time for later All right Yes sir The last ooh That'll happen There it is No one All right You have to do it Do it It's You have to do it UN I No one You have to imagine You have to bend To a guilt You have to do it Do it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, el chino del camino! ¡Se forzca una torcia! ¡Oh! ¡Esta es mi historia desde que eras rotosa... ¡Se ha perdido! ¡Pues lo que eres lo que?! ¡Suscríbete al canal! 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 Leukemia es muy complejo. Es varies con el tipo de enfermedad. La doctora crea un plan de tratamiento que fits cada enfermedad. El tratamiento de la leucemia no solo depende de la cantidad de la enfermedad, sino también de ciertas características de la salud de la leucemia. El tratamiento de la enfermedad, la energía, los como estos son la paz. We have four common treatments of leukemia One is chemotherapy The second one is radiation therapy The third is biological therapy And the last one is stem cell transplantation Well, now I'm working on a drug That will cure leukemia within seven days Without any side effect that is associated with chemotherapy Okay So that is it Thank you for that distraction Mommy Larry You are welcome to my world I will deal with you And you will regret your stay in this teaching us Hello Yeah Let me help you on to the governor His excellency No No This is Professor Ali Thank you Yeah Pastor Bala wao Yagbahano son poofaiso Unyehuri sumutsig babudin Since our second-できurisy You should be a broad jelly Some people And even death Who doesn't have your 거롱 nesse summer And till the beginning of the tornado Zambali From playing You have Gus Just give me And holding back Of all of us Ay el palpño, lo confesar!!! ¡Querradi tu me preguntas! No vayas puedan hacer que has tomá Ourodés! Quiero decir a quién se dice que estáVIDA! ¡Han mí jodé Tel. ¿Quién te vayas para derrotar benim izquierda!? E amigo, yo soy elеленito ups en el estándar de Mas de� E buscar la patasIN Ería de Fastaucerse que sí que我就... Tú — mi espíritu querido. Está listo que quieres ver si tú querido hacer cosas. Nútencia a ver los hombres e seperti que tú. Tú te precies que σε esa línea o respeto con nosotros. Chau,rika! Ahora, si lo dicen aquí, si lo dicen aquí... ...algo de todas esas reuniones... ...se crema, que soy de la mamá madre. ¡A la cabeza . ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Gracias! 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 ¿Problemas de la reproducción? ¡Gracias! Amén. Amén. Mi son. Mi россoeher. Mi laptop. Me ne puse. Mi… Mi… Mi.. Mi… Lizzie, I've just been thinking, my discoveries are all gone, my laptop stolen, I don't even know where to start from. Forgive me, you need not to worry yourself, this is all your discovery write-ups, from the first one to the 60th one, all we need now is just materials to put them to test. It's a lie. Ah! How come? I came here immediately. I'm likely to come here. So, I'm going to go back to school. 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 I know that it's possible for someone to come and steal it. Wow! Thank you so much! Thank you! Thank you! This should be better than you know now! Thank you, thank you, thank you, thank you so much! Really? Now we can start! What? What do you mean the right formula with the right solution, sir? Lizzie, I am sorry I don't trust anybody on this issue. I'm sorry, sir. I don't understand. Then you can take your leave. I'm sorry. I'm sorry, sir. I'm sorry. I'll ask you guys, I'll ask you to tell them in my private session. And I'll try to see the deliverance session. You can tell them. If you're gonna have a Jesus Christ, you will be the wise person, but you'll be the wise person. That's how they are. Your wise person will be the wise person. Los que lesotros te mandan y los que te mandan de claro, les mandan de sollar la mano. ¿Cuántos delirantes son los que le mandan? Realmente, nosotros les mandan. Porque todos los que nos dicen, que todos los que nos damos nos dirigentes, nos dijeron que solamente nos damos al líquido. y les tuebos en los arancados el espíritu de una batalla gracias a usted ¿cuál es el ánimo de la sangre? ¿Cómo tiene la sangre? sí, sí, sí ¿cuál es la sangre? ¿es que tiene la leucemia? ¿Eso es el Señor? ¿Eso es el Señor? Sí, tú tienes que verlo, el leukemia ¿Ves? ¿Eso es el Señor? ¿Eso es el Señor? ¿Eso es el Señor? ¿Eso es el Señor Jesucristo? ¿Eso es el Señor? Y ese sangre te dará una totala deliverance en Dios. ¿Eso es el Señor? ¿Eso es el Señor? ¿Eso es el Señor? Tú me amés. ¿Eso es el Señor? ¿Eso es el Señor? ¿Qué es? ¿Qué te refiero con vos propostas? ¡Claro! ¿Eso es lo que se levanta? ¿Qué te refiero? ¿Por qué me cuento? ¿Por qué me tienes que sacchar? ¿Qué te refiero del Señor? ¿Por qué la de los que el gobierno no tenía que me matar? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Esto es demasiado para mí. Esto es demasiado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a dar a mí mismo. De nada. ¿Quién es esa cosa? ¿Quién es la cosa? No, 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 no. 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 No, no, no. Thank you so much. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. I will frustrate you and make sure that you leave this state. If possible. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Olga, you have to do this. Please. Please. BUT, WHY, OGA? I can just- Listen to me! Guate. My plan is to start my own clinic. And then leave this state for good! Then I- By the way, Why are you doing all this for me? es porque yo creí en ti bueno, Lizzie, no puedo agradecer tú has sido muy, muy apoyado pero ahora, no puedo continuar con esa investigación gracias mucho, estoy agradecido no bento? no, solo te ac leaders sí, sí, sí sí, sí, sí bien, sí si, usted dice que un médico se ha just descubierto lo que duele drownos un tratamiento menos tiempo y es su amen~~~~ entonces, no vamos a ver no se fue ni un chiaro noAM les ganas Pero eventualmente, nosotros sabíamos que era fake y que era rejecutado. Pero hay una de tus staff que le dio la propósito a la Internacional Leukemia Association. Una de mis staff? Sí. Dr. Pamelieri. Oh. Dr. Pamelieri ha sido sacked. ¿Qué? Sí. ¿Sacked? ¿Por qué? Listen, doctor. Our boss, senator at Digimon, a distinguished senator of the Federal Republic, wants to see him. He wants to have words with him. So, I suggest you look for him. Okay. I want to see him. Okay, 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 sir. Okay, sir. Come on, I'll do this. Lizzie. Hello, sir. Please, I need your help to locate Dr. Pamelieri for me, please. Yes, he's very, very urgent. I'm sorry, sir. He left the state without informing me. He changed his mobile number. In fact, I've lost contact with him. No. But why should he present his discoveries proposal in the name of this hospital? Why? Sir, I don't know anything about that, sir. You know what? Please, try your best. Get in contact with him. I need him. And it is very, very urgent. Exactly. Alright, sir. I'll do something about it, sir. I'll try to leave. Hmm. If I should make a mistake to tell him I did it on his behalf, he'll skin me alive. . Oh, well. Hey, 代ámosos para nosotros, por qué ustedes te Blair, ¡ELAMENTE ARLO! Esto es lo que yo queríaищarтобos En la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, mi Dios... ¡Lizzi! ¡You have gone too far! ¿Quién la hambre así? ¿Cómo esperan que me...? ¡Sometiamos solo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh my god, what? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. I said it. I said it. I wasn't sure of this. But I was sure of it. I'm sorry it went the other way. I said it. I said it. Hold on, please. Sir, Anderson. Anderson. Hello? Hello? I did not ask you to give the phone to the senator. I'm taking a few steps back with you. Okay? 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 Listen. 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 The girl is dead. You mean he has succeeded in killing my daughter? Hey! He has killed my daughter? Yes, sir. Yes, sir. The girl is dead. I haven't had enough time for her. I don't think she was dead. He is dead. No, no. y abanila bata y 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 That's correct. Oh, okay. Yes. Oh, okay, sir. Thank you, sir. Yes, of course. All right, sir. Thank you so much, sir. Thank you. I'm grateful. I'm grateful. Yes, 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 definitely. In fact, I don't know how to say this. I was just invited to an international meeting to deliver paper on the discovery and the use of the vaccine. That's good. That's good. Where is that? United States of America, sir. Wow, that's good. That's great. In fact, I'm happy and I would like to be part of this success story. Yeah, exactly. In part. I'm going to put the bill to America and back to Nigeria. Wow! Congratulations. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. You're made us glad. We are so happy. Thank you, sir. Sanya, don't you see that? ¡Gracias! 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 Nakcoli恥... ¡Suscríbete al al Subtitulado por Jnkoil! ¿Agimos en el mundo? ¡Aquí está la buigna! ¡Nos vemos allá! ¡Gracias! ¡Mira a los Estados Unidos! ¡Nos vemos! ¡Mira a los Estados Unidos! ¡Suscríbete al Amplar a los pueblos! ¡Suscríbete! No, no, no No, no, this cannot be ¡Gracias! 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 ¡Gracias!